En conferencia de prensa el presidente de Adebrijes de Oaxaca, Javier Sanromán, anunció la momentánea salida del equipo a Puebla por la demolición del coloso discotel. El equipo oaxaqueño jugará como local dos partidos en el estadio universitario de la UAP, el 13 de febrero contra Atlante y el 17 contra Juárez FC. El horario será el mismo, solo se cambiará de sede. El cotejo de vuelta de la llave 3 de la Copa contra el Lobos UAP esperan que se juegue a puerta cerrada en el estadio nuevo del Tecnológico, de lo contrario buscarán una sede alternativa. El partido del sábado 13 de febrero contra Atlante va a ser en el estadio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mismo horario, mismo todo, nada más que en Puebla. Luego visitamos a Mérida y visitamos Copa a Lobos UAP. Sábado 27 recibimos a Ciudad Juárez otra vez en el estadio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mismo horario, 5 de la tarde. Después visitamos a San Luis y ahí viene el partido este que estamos viendo qué vamos a hacer. Es la vuelta de la llave 3 de la Copa que es el martes 8 de marzo. Ese martes no lo podemos jugar, es un hecho en el estadio de los Lobos UAP. Entonces estamos viendo dos opciones. Si lo traemos a puerta cerrada ya al Tecnológico o tendríamos que jugar en otra sede ya que Lobos UAP no puede recibir dos partidos de Copa en el mismo estadio, no estaría autorizado por la Liga. El martes 15 de marzo el gobierno del estado hará entrega del inmueble a la directiva de Alebrijes. El primer partido a puerta abierta será el sábado 19 de marzo contra Zacatepec y mantendrán el costo de 50 pesos por boleto. La inauguración del Estadio Tecnológico será el domingo 27 de marzo en contra de los Pumas de la Universidad a las 7 de la noche. El costo del boletaje subirá un poco. El sábado 19 de marzo será, es un hecho que será el primer partido en el Estadio Benito Juárez contra Zacatepec. En el Tec. En el Tec. Contra Zacatepec en el Tec. Ahora, eso no quiere decir, va a ser un partido a puerta abierta, va a ser el primer partido oficial por así decirlo, pero no va a ser el de la inauguración. El día de la inauguración donde va a ser el magno evento del estadio va a ser el domingo 27 de marzo contra los Pumas de la UNAM a las 7 de la tarde. Ahí es donde vamos a hacer un gran evento de inauguración conjuntado con nuestras autoridades, donde viene Pumas ahora sí con su plantel estelar. ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué es fecha FIFA? Finalmente se anunció que para cuidar el pasto, el conjunto oaxaqueño entrenará en una cancha alterna. Para MVM Deportes, Jair Toledo.